Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, buscamos excusas para no subir a la cima del castillo, por dos veces. La excusa que vamos a buscar hoy para no tener que enfrentarnos de nuevo a nuestro padre, estoy seguro que Freud tendría mucho que decir en eso, es... Bueno, la excusa no es mala realmente, ha cambiado, al menos ha cambiado el castillo, y como hemos avanzado bastante en la historia, he pensado que igual podía recorrerme todo el juego de nuevo, eso, viendo si ha habido cambios y sobre todo asegurándome que no me he dejado caminos por abrir, porque hay al menos un par de sitios que recuerdo que dije ya volveré luego, a ver si encuentro cómo llegar, y no lo he hecho todavía, y creo que es un buen momento para hacerlo. Igual encuentro alguna cosa interesante, alguna cuenta o algo así, hago un miniboss, más que nada porque eso, tengo creo que dos cuentas, y oye, si puedo conseguir un par más antes de enfrentarme a Búho, pues mejor, obviamente no voy a grabar todo eso, simplemente grabaré, grabadlo o grabaré todo, por si acaso, pero en principio solo mostraré las partes donde descubra cosas nuevas y demás. Uy, comentario, ahí, uy, espera, si igual me pide que lo mate, a ver, por ahora no, a ver, esto es solo un par de tachita, hum, Makoto, ¿no? Ah, es solo un par de tachita, ¿no? Nada especial, nada especial, entrenamiento, nada nuevo, combate libre, nada nuevo, pues venga, a hablar sobre la espada mortal, hum, qué remedio, igual me hace un tutorial sobre cómo matar inmortales, quiero decir, es su función, ay, vamos a hablar sobre la espada mortal, vamos a hablar sobre la espada mortal. Por ahora empecemos con el no deseo de matarte y ver qué pasa. ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahhh! 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 ¿Eh? ¿Era Seki o no Seki? ¿Quién es Seki? ¿De qué habla? Eh... Vale, pues... Parece que por ahora no tengo que rematarle. Otra cosa que sobre todo me interesa es pasarme por el templo para intentar matar a los bichos inmortales. Si puedo. Porque hasta ahora no me han dicho cómo funciona la espada mortal. Y yo solo estoy usando la normal. No sé si me acerco a un inmortal y la desenfundo automáticamente o lo que sea. Pero bueno. Como he comentado, en principio solo mostraremos las partes más interesantes. Una de las pistas que me han comentado aquí es que los enemigos reptantes tipo los lagartos y, por supuesto, los bichos con pinchos en la espalda si saltas por encima de ellos te sale automáticamente lo del... golpe mortal. Ya podría haber leído esas pistas antes. Bueno, parece que está lista. ¿Verdad? 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 Ah, vale, entiendo. Au. ¿Sara-ba? ¿Sara...? ¿Eso es una forma de despedirse que no lo conozco en japonés? ¿Qué me da? Diente oculto. Diente falso cargado con una droga Shinobi secreta de color azul. Puede usarse varias veces. Muérdela con las molas tan fuerte como puedas para morir tantas veces como precises. Podría ser útil en ciertas situaciones. No hace falta decir que la primera muerte suele ser también la última. Ajá. O sea, entiendo que esto es el mismo efecto que el... que el morder. Sí, básicamente. Objetos que puedo y puedo usarlo tantas veces como quiera. Así que el morder deja de ser útil. Pero tengo muy claro... Sigo sin tener muy claro por qué me interesaría morir. O sea, ¿puedo dejar que me maten? Es que no... ¿Por qué iba a querer provocarlo? Vale, pues eso. Parece que la espada mortal... Lo que pasa es que cuando usamos un... Cuando le hacemos un golpe mortal a alguien inmortal sacamos el cien pies. O lo que sea esto. Bueno... Pues nada. Hemos perdido... Bueno, perdido. Perdido entre comillas, no. Lo hemos tirado por el barranco. Al del entrenamiento. Ah, me siento mal. Esto deja bastante mal sabor de boca, sinceramente. O sea, es lo que quería, pero... Técnicamente estaba maldito y... Tenía un gusano dentro, pero eso no puede ser agradable. En principio yo no tengo eso. O sea, creo que esos son los inmortales. Igual con las aguas rejuvenecedoras esas de las que me hablan todo el rato. Y eso de ahí... Déjame... Para... Lo que quiero hacer será bastante útil esto. ¡Ah! Y es donde estaba el primer miniboss al que nos enfrentamos. Sí, me acuerdo que estaba eso. Y justo después está la zona con un montón de guardias. ¡Ah! Bueno, no el primer miniboss... El primer miniboss importante. No el del tutorial. Esto va a ser interesante hacerlo en... En un New Game Plus. A ver si se lo puede ver desde el principio. Estoy justo al lado de... La estatua de... Muro Exterior Camino, creo que se llamaba. Algo así. Muro Exterior Camino, sí. Y... Con... Lo de subirme a todos sitios. Me he subido aquí para mirar. Y aparte que... Desde aquí vemos... ¡Ajá! Vemos la siguiente estatua. ¿Siempre ha habido ahí un fuego? Porque hay un emblema de nuevo. ¡Ey! Eso es un objeto. ¿No? Vale. Vale, vale, vale. Esto hay que tenerlo en cuenta. Igual es un brillo aleatorio, pero... Suena a objeto. Lo otro que he visto es... Ahora. Es la... La cuecita esta. Desde el otro lado se ve mejor, realmente. Pero... Nunca llegué a... Nunca llegué a llegar. Y... A ver. Igual se puede... Igual es una salida o algo por el estilo. Pero... He visto que... Creo... Que... Probablemente haciéndome daño... Esto es esto. Que está justo aquí debajo. Igual reboto en la pared y me caigo al barranco. Pero... Igual me mato. Igual no. Vamos a probar. Vale, 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 vale. Vale, vale. Seguimos vivos, seguimos vivos. Esto es toda la zona de... No sé, ahí. Ahí está el... El del cañón. Me he quedado con tu cara, puñetero. Vale, pues vamos a ver... ¿A dónde lleva esto? Un objeto... Ah... Vale. No hay ni lagartos ni nada. A ver... Ah... Figuritas que hice envuelta. No está mal. Nunca he llegado a usarlas. Estas sí que parecen bastante... Bastante... Que hay pocas. Se establece una unidad de poder... Yo entiendo que si me han matado... La uso y... Eso. Tengo más intentos. Un intento más, realmente. Pues... No, a ver, está bien. Está bien, está bien. Realmente habría estado bien cogerla al principio del juego. Nuevamente. Vale. Nueva novedad. Nueva novedad. Ah... El señor moribundo no está. No veo a la señora, pero parece que puedo hablar. Oh... A ver... Parece a la señora... Muerto. Y a ver el hombre. Ah... 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 Ué... ... Seguro. Vaca-sama, ¿ca? Ah... Ha... Vale... Pues... Pues ha muerto. Hmm... Me pregunto si me habrían dado, o sea, si no llego a coger la campana, o sea, el cascabel, ¿podría haber llegado a este punto y no conseguir en absoluto ir al pasado? ¿Consigo algo vital en el pasado? Un par de herramientas Shinobi, información, te encuentras al búho, pero nada en el presente me ha pedido específicamente ir al pasado, ¿no? Lo de creer que tu padre está muerto puede ser perfectamente sin necesidad de la memoria, bueno, pues... Oye, que no me habría costado nada curar un poco a este chaval o llevarlo al templo, me parece a mí, pobre. Lleva intentando proteger al chavalín desde hace tres años por lo menos, y no lo he conseguido demasiado, ¿no? Bueno, aquí estamos de nuevo, limpio la zona para lograr unos problemas. Estoy intentando llegar al objeto que hemos visto antes en la distancia. No tengo muy claro cómo... Tiene que ser algo relacionado con esta puerta que nunca hemos llegado a abrir. No se abre desde este lado. Tenemos que llegar al otro lado de alguna forma. Y me extraña que sea algo que no podemos hacer todavía, porque... Llevamos ya mucho juego. ¡Ah, no! Nada. Igual es algo de final de juego, ¿eh? Pero se me hace raro. Intentando ver si por aquí... También lo hace allí está el mensaje sobre alguien sin cabeza. Estaría bien ir a ver... Seguramente sea un espíritu. Como el... Espíritu de estos chungos. Vamos a ver... Ahí está. Ahí... Creo que debería haber una estatua. Ahí es donde está el tejón. Ahí hay un montón de gente. Un tío con un cañón. Este capullo ahí. A ver... Tenemos alguna cosa interesante. Ahí arriba es donde no queremos ir en absoluto. Vamos a ver si encontramos... Lo del espíritu. Asumo que es un espíritu, porque es un ser sin cabeza. Me parece una conclusión lógica. Nuestras almas fueron inútiles. Ahora estaba pensando... Al inmortal solo he podido matar, porque le he arrancado el cien pies... Y el cien pies lo he matado con la espada mortal. Pero si no recuerdo mal... Cuando me enfrenté al gorila... Yo no tenía esa espada, ¿verdad? Pero pude matar al cien pies igualmente. Entonces no... Si con el gorila bastó arrancar el cien pies... Que con el resto de enemigos no. No sé, se me hace un poco raro. A ver... Puedo ir hasta esta rama. A ver... ¿Puedo volver a subir a algún sitio? No... Es que ahí tiene... Ahí hay un objeto. Y es que se tiene que poder llegar de alguna forma... No hay... Está eso... Eso es lo de... Agarrarse, ¿eh? Lo de los bordes con caca de pájaro. Ah... 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 Ni nada. Bueno, igual. Ah... A ver... En el templo lo hicimos y funcionó. Ah... Bueno... No me voy a morir con esto. Así que... Agarrar... Uy... Ya... Igual... Vale, 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 vale... Vale, parece que hemos encontrado... Algo que deberíamos haber encontrado hace mucho tiempo. Escalar... Un objeto... Confetti. Meh... Yo creo confetti. ¿Puedo subir a ir de alguna forma? Agarrar... Uy... Gustito. Ahí está la... La... La estatua. Creo que... Habría que poder llegar a esa rama. Y de esa rama igual podría... A ver... Vamos con cuidado. Y... Si vemos un fantasma... Intentemos huir de él. ¿Puedo...? Sí, puedo huir. A ver... Túnel... Salte... ¡Ay! Creía que igual me caía. A ver... Ja. Ya, ya veo. Sa... Se... Es... Salvo que esté muy agachado... Tiene pinta de ser... No, creo que no tiene cabeza. No, no la tiene. Se parece mucho al... Que hay en el embalse... Y al que encontramos en el bosque ilusorio. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Uf! Aquí hay transición más rara. La iluminación. Vamos a pasar... Del fantasma por ahora. Vamos a subir por aquí. Y a ver si... Conseguimos llegar... A ese objeto misterioso. ¡Se parece! ¡Ay! Nos estamos acercando. A ver... ¿Hacia arriba o no? Tiene que ser por aquí. ¡Ah! No. ¡Me envenenes! Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. ¡Y aquí estamos! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Fuera! Reptiles. ¡Ja, ja! Pero por suerte que lo he visto desde... ¡Uy! Desde la quinta puñeta. Lo he visto desde ahí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ja! Subirme al techo. Al tejado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bonitas vistas. Tenemos montañas. Tenemos... Tenemos... Un árbol. Ahí está el fantasma. No veo mucho más. ¡Uy! Ahí hay cosas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puerta abierta! Pues sí, esto podríamos haberlo hecho al primer día. Vamos a bajar por la zona de la serpiente. Ahora que estoy aquí abajo, una cosa que estuvimos comentando con la Aurel que parecía bastante interesante es cuando al matar el rata de arriba encontramos un texto sobre cosas. Esto. La semilla despertadora crece en barrancos y valles profundos. Según los habitantes del valle sumergido, estos lugares sirven para darse en matrimonio a la serpiente gigante. Si alguien desea desposarse con ella, debe entrar en su estómago, en el valle. Que es posible que lo que el juego quiere es... Bueno, debe estar bien que salieran más. Que es cuando llegamos aquí por primera vez y huimos de la serpiente huir como desesperados. Llegar a otro lado, cargarnos a la rata, conseguir el texto y entonces volver aquí, volver a huir de la serpiente y entonces meterte en el palanquín que parece un palanquín nupcial. Entonces te metes y la serpiente se acerca a mirar si alguien quiere desposarse con ella. Como pone en el texto. Y cuando se acerca, ¡chaca! Eso, si no le pinchas el ojo, igual te devora. Y te conviertes en su esposa que en el idioma de la serpiente es... ¿Comida? No lo sé. Es una teoría. Porque realmente el texto ese de... de las hierbas no ha servido para mucho más. Y realmente, si no fuera, porque cuando yo pasé ella me lo dijo, ni se me habría ocurrido quedarme en el palanquín. Ah, no. Esto es de cuando huyo. Si lo doy ahora, igual me voy al barranco. No. No hay nada. Por eso. Vamos a seguir para arriba. Creo que por allí no habrá mucho más, pero seguiremos avanzando. Vale. Creo que aquí no ha ocurrido cosas. ¿Aquí había sangre antes? O sea, aquí estaba el tejón, pero había sangre. No está su cadáver, así que... Oh. No, suerte que lo compré todo lo que tenía. Sí, sí. Si le hubiera comprado todo, ahora sus... Si no le hubiera comprado todo, sus objetos estarían ahora en la caja... del templo. Bueno. No sé. Voy a seguir investigando a ver si hay algo más interesante. Ajá. Vale, esto es nuevo. ¿Recordáis el puente roto? Otro de ellos. Esta señora, no estoy muy seguro de que estuviera aquí la primera vez que pasamos. Me ha dado 500 de experiencia. Creo que hay más nictibios por la zona que la primera vez. Pero no, los importantes eran los cañoneros. Me he cargado a uno, el otro sigue ahí. Pero esto es nuevo. Yo creo que esto es nuevo. Porque no me suena haber visto una rata roja aquí la primera vez que vine. Vale. Chaval, estás hablando solo, te comento. No, de no, no, no. Gracias. se hace saltar pesado. No se hace pesado. Parece que era un enemigo especial con diálogos y esas cosas. Bastante interesante. Bueno, saliendo de de la estatua de la tumba y yendo en dirección al valle de la serpiente se me ha hecho raro no encontrar monos. En principio había dos o tres monos por aquí y he llegado hasta aquí y me he encontrado esto. Cadáveres de ninja púrpuras, cadáveres de monos, parece que se han enfrentado. Ufff. Lobos, puedo usarla? No. ¿Ven alguien? Son todos lobos. Ya, ya, cuando llegué yo aquí por primera vez ya sabía yo que esta sala sería algo. Ese algo ha acabado siendo un sitio donde están tres perros. pero no creo que haya nada más porque arriba está la estatua. Wow! No, 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 no. Masanari. Masanari que era el que me cargué. Wow! Que me siga hasta el infinito. déjame en paz. Déjame en paz. Vale. Ya está. Sí, creo que como he salido huyendo con tantas ganas creo que he estado diciendo algo eso. Dice que venga masanari 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 era la el otro ninja purpura al que me encontré en el donde empezamos. Vamos a ver si conseguimos pillarle por la espalda y así el número le jodemos al menos una de las barras de vida. a ver puede ser que nos acercamos y ¡epala! Fantástico y ahora nos vamos a alejar de la hierba aquí aquí estamos bien que ha sido eso wow caramelo igual igual no ha sido la mejor idea demasiados árboles no a ver encima no tengo apenas opciones no ahí va no no bastante rápido au wow que ha pasado que ha pasado No, definitivamente Ah, no sé por qué no he atacado Ah, muy mal Esto está yendo muy mal No A ver No entra Gragea, por favor, gracias No me ha matado todavía Vamos a aprovecharnos de su área Ah Definitivamente Los árboles no están Llorando nada Ah, no sé dónde estoy Au No Ah Mira, ¿sabes qué? Ah Creo que voy a intentar Voy a intentar pasar Igual no me deja Realmente ahora que lo pienso Igual no puedo Igual hay una barrera No, no hay una barrera Aquí no había una estatua Ah, vale, sí No la puedo activar Déjame coger el Hey, gotas Han quedado el dragón Vale Vamos a volver Y lo volvemos a intentar Pero esta vez Sabiendo lo que nos encontramos Y no perdiendo Pociones de forma tonta Vamos a correr Vamos a correr como desgraciados Corre, 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 corre Me da igual todo Por mí os matáis Aquí viene un ninja Y eso no me afecta Ajá Despier Ah, no Masanari es al que me cargue yo O es este señor Que está aquí Creo que es este O sea, ni siquiera Se está intentando Vengar de mí Sombra solitaria Masanagi el lancer No sé A ver si aquí Hay algo menos de árboles Hola Eh Venga, hombre No he corrido tanto, hombre A ver con esta El tacete No No Voy a ir algo para ti Que me te empujan Sí, sí No sé si le da bien Sale ahí, hombre Y fuego Ah, mira No Ay, vale Fuego No A ver Vamos a bajar A ver Que le pase a ese perro Y Fuego No No Ah ¿Qué pasa? No No, no Venga, hombre Ah No Ah Venga ya con los árboles De verdad No veo nada No veo nada Es que no veo nada Es que no veo la mitad de lo que ocurre en la pantalla No Tiene que haber alguna otra forma de enfrentarse este hombre No 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 Venga, no No Me ha quitado más de la mitad de la vida Es que no veo nada Es que los árboles Los árboles son lo peor Están todo el rato Bloqueando la pantalla Vale Voy a empezar por quitarme el demonio ¿Qué os parece? ¿Os parece? ¿Me quito el demonio? Me quito el demonio Y ya luego si eso Me doy un cabezazo contra la pared Porque haya puestos Ahí ya han ocurrido cosas Vamos a ver si esta vez Esto funciona Golpe Venga Acerte Fuego Huir Huir por el momento No Me gusta No Ah, me quito No No Te lo he perdido Pues vale Venga Tira la... No No es el aceite esto Tira el aceite Recupera No No están ayudando tampoco los techos ¿Eh? No No hay área buena para enfrentarse a este tío ¿Esta es tu área? ¿Esta es tu área ahora? ¡Ah! ¿Cómo has fallado eso? Venga, hombre Le vamos bajando la vida Voy a usar el... Es un riesgo Esto es bastante arriesgado Voy a atacar Juego Puedo hacerlo una vez más Y con eso le haré un montón de daño Joder, ya con la cámara de verdad ¡Uepa! ¡Venga! Sigue siendo arriesgado Pero yo creo que Ahora está valiendo bastante la pena La tontería Venga, ven ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Juego pa' ti! ¡Ay! No le tiene más aceite ¡No! ¡Cámaras! ¡Cámaras de verdad! El no ver nada ¿Qué está pasando? Voy a intentar ir No Pero vamos a ver Yo he bloqueado eso Yo estoy seguro de haber bloqueado eso El problema es que Hay muchas El problema Creo yo es que Si la cámara no ve al enemigo ¡Oh! ¡Vole! Ya está Ya está Me he dicho nada Harto estoy ya de este ¡Oh sí! Por lo menos Por lo menos hemos sacado algo de todo esto Así que a veces Me dio la impresión también con el jirafa El pavo enorme con pinchas en la espalda Que Si la pantalla Si la cámara no está viendo al enemigo Aunque estés bloqueando No bloqueas Pero igual es simplemente Idea mía Parece que estos dos se llevaban bien O algo Pues no vas a vengar a este tío pegándome a mí Si yo no le he hecho nada Uy el descanso Bueno esto ha sido bastante más intenso de lo que esperaba Creo que voy a dejar aquí el vídeo por hoy Hemos visto algunos objetos que no conocíamos Una zona Un enemigo Y nos hemos cargado un miniboss y conseguido una cuenta Es bastante más de lo que esperaba en este vídeo Así que Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!